¿Qué onda amigos? Soy YouTube, yo soy Sidaco y bueno amiguitos, el día de hoy acaba de anunciar Uber, nos llegó un correo de que mañana empieza Uber Eats. ¿No saben qué es Uber Eats? Bueno, alguna vez no se preguntaron o estaban en una fiesta en casa de unos amigos y tenían tanta flojera que dijeron, hey, no podemos decirle al del Uber que nos traiga algo de comer. Pues sí amigos, ya se hizo realidad, esto es Uber Eats y prácticamente ustedes van a poder pedir comida a domicilio. Va a ser desde la plataforma de Uber, pero va a ser con otra aplicación. Van a usar a los mismos conductores, lo vas a pedir de manera similar como si pidieras un auto, pero ahora pides comida de varios restaurantes. Solamente va a estar disponible desde mañana, bueno, más bien empieza a partir de mañana a las 12 del mediodía, pero solamente va a estar disponible en la zona de Polanco, La Condesa, parte del centro, Naucalpan y bueno, esa zona de por allá, yo estoy hasta el otro lado. Entonces, pero de todos modos mañana les voy a enseñar cómo se pide, cómo llegan, cuánto tarda, si llegan calientes las cosas, si llegan frías. Estuvieron reclutando personas que tuvieran motocicletas, que tuvieran bicicletas y bueno, los conductores que ya están en la plataforma registrados, ellos también van a poder entregarte la comida. Lo más padre de esto es que si estás en la escuela, en la oficina o en algún lugar donde no puedes salir a comer, vas a poder pedir la comida hasta la puerta de tu casa o hasta la puerta de tu oficina o a la recepción de la oficina. En fin, ustedes me entienden, si querían tacos, pues ahora van a poner la opción de tacos o pedir tacos, supongo que algún restaurante, va a haber 500 restaurantes ya funcionando y después van a extender a más restaurantes y se van a extender a más partes de la ciudad. Pero por el momento solamente va a haber alrededor de 500, me parece 400 y algo y ya van a estar funcionando a partir de mañana. Es una propuesta muy buena, yo siempre he dicho que Uber tiene tanta gente ahí trabajando en cuanto a conductores y tantos usuarios que pueden hacer muchísimas cosas. Yo siento que lo que sigue es algo de mensajería, de paquetería, así como ya sacaron Uber Eats para la comida, algo como Uber Express para paquetes, para mandar un paquete rápido, sin necesidad de que tenga que ir la persona. Pero bueno amigos, si quieres comida gratis, regístrense con este código que les estuvo apareciendo aquí en la pantalla. Al registrarse ustedes con ese código van a tener un descuento de 100 pesos en su primer orden de comida que ustedes hagan. Está súper chido para que ustedes puedan probar Uber Eats sin ningún costo. Bueno, claro, si su orden les cuesta 120, yo les doy 100 de descuento y ustedes nada más pagan la diferencia que van a ser 20 pesos. Pero a poco no está súper chido. Mañana les traigo el tutorial de cómo pedir comida en esta súper aplicación de Uber Eats. Les voy a dejar la liga acá abajo en la descripción para que la descarguen. Está para iOS, para Android. No necesitan crearse otra cuenta porque solamente al bajar la aplicación y al abrirla, ya les aparece ahí su nombre y les aparece que inician con su cuenta de Uber. O sea, de hecho tocan y literal se abre ya con su cuenta, con su información de pago, con sus ubicaciones frecuentes. Entonces ya no van a tener ningún problema. Van a poder ver dónde está el repartidor, se dirige hacia su domicilio, está recogiendo la comida. Está bastante padre esto. Cada día nos hacen más flojos, pero no importa. Ya vamos a poder tener comida. Espero que haya restaurantes 24 horas porque eso va a ser lo más padre cuando estés en la plena fiesta y te de hambre puedas pedir tu Uber Eats. Pero bueno amigos, no tengo nada más que decirles. Les dejo el código acá abajo en la descripción para que tengan su comida gratis. Les dejo también las ligas para que ustedes puedan descargar esta aplicación y mañana les traigo el tutorial de cómo pedir comida desde Uber Eats. Yo soy Zidaco, que tenga un excelente día y nos vemos en mi próximo video. ¡Chao!